Bueno, la modestia me llevaría a decir que no soy nadie, soy un periodista más que trabaja contando las cosas que veo cada día. Empecé como vosotros, a vuestra edad, empecé haciendo mis pinitos en radio o incluso antes porque empecé con 16, 17 años. Ya me llamaba la atención lo del micrófono, de contar historias, leer y esas cosas ya me empezaron a atraer. Luego me dirigí a la universidad, ciencias de la información en definitiva, y aunque la mayoría de la gente se dirigía en aquella carrera a la imagen, yo me dediqué al sonido, a hablar, básicamente, porque me encantaba ser locutor, me encantaba la radio, escuchaba la radio desde muy pequeño. Y ahí empecé, empecé en la radio y treinta y tantos años después de radio, he empezado en la televisión hace un año. Y bueno, pues un mundo también muy atrayente. Finalmente, como te digo, es contar historias, contar lo que ve y contarlo de una forma cercana para que todos nos entiendan. Bueno, pues lo que es trabajo estrictamente y cosas como meritorio que yo hacía mientras estudiaba. Participé en bastantes rodajes como extra, como claqueta, como auxiliar de cámara. Siempre, como te digo, como meritorio durante la carrera. Lo que fue ya el trabajo remunerado fue un programa de radio. Hice una... presenté una maqueta a un concurso que había de locutores en una emisora de Madrid, una emisora pequeña, una emisora independiente. Era un programa de música lenta, de música romántica, que se llamaba La Isla. Ese fue el primer programa que yo tuve, que dirigí, que me puse al frente de él, haciendo autorrealizaciones. Es un programa que tuvo su tirón dentro de la audiencia municipal que había. Y ese fue mi primer programa. Estoy hablando de los años 80, así que hace muchísimo tiempo. Bueno, en principio te diría que me quedaría con lo de autodidacta, porque aunque efectivamente pasé por la universidad, en la universidad se aprenden muchas cosas. Quizá en mi época, seguramente vosotros ahora, viviendo las prácticas que hacéis, estéis más cercanos al mundo profesional. Pero en aquella época, por ejemplo, de radio no se hacía prácticamente nada. En aquella carrera de ciencias de la información había un gabinete de radio, pero era absolutamente autodidacta. Tú descubrías cómo funcionaba la mesa de mezclas, tú hacías tus guiones, tus locuciones y nadie estaba pendiente de lo que hacías. Por tanto, autodidacta total. El tiempo te va haciendo aprender de quiénes están aturados en los trabajos. Yo siempre digo que me hice periodista, me hice periodista trabajando. Trabajando en una emisora que pertenecía a un grupo que ya desapareció, que era un grupo grande, el Grupo 16. Yo trabajaba en Radio 16, en Informativos, y ahí me hice periodista de verdad. Por tanto, ya ahí dejé de ser autodidacta y aprendía de quiénes estaban por encima de mí. Y luego sí que hay que aprender de quiénes saben, fijarte e imprimirle, ya que es como modificación, un sello personal que cada uno tenemos. Bueno, pues me gusta siempre decir que lo último que hago es de lo que más orgulloso estoy porque lo tengo más reciente. Creo que guardo con muchísimo cariño mi etapa anterior a esta etapa de televisión, que duró justo hasta antes de la pandemia, que fue la dirección de la programación de una emisora local en la provincia de Segovia. Me ofrecieron y así lo hice dirigir la emisora municipal y dirigir y presentar la programación que había matinal. Es un proyecto que partía casi de cero porque estaba un poco abandonado. Para mí eso fue un orgullo porque la comunicación al final es cercanía y trabajando en una emisora municipal, sí de verdad estás con muchísima cercanía trabajando al lado de las cosas que pasan en la calle. Bueno, trabajo difícil cuando te gusta la radio o en este caso la tele parece que a priori no lo es nada, pero sí lo que más difícil resulta casi es adaptarse al ritmo de trabajo de los equipos a donde llegas. Por llegar de la radio a la tele evidentemente tienes un bagaje de contar cosas, de hacerlo, pero ponerte frente a una cámara es un factor de dificultad añadido a lo que tú estás contando. Yo vengo de la radio, tienes la seguridad de tu voz, de tu entonación, de cómo cuentan las cosas, pero la tele además te pone ante la mirada de los telespectadores, ante cada detalle de tu camisa, de tu barba. Te iba a decir de mi peinado, no, pero de mis brillos de calva, todo eso hace que la dificultad sea mayor. Por tanto, lo último que es esto supuso un primer mes de intenso trabajo para acoplarme al medio. Quizá haya sido lo más difícil y otra etapa muy larga que pasé en Onda Cero en Madrid durante nueve temporadas. Quizá en emisoras más grandes es más complicado también hacerte hueco. Lidiar, y lo voy a decir así de claro, con los egos de los grandes locutores que siempre van un poco de estrellas. Entonces te tienes que acoplar a un ambiente diferente, aunque fue una etapa preciosa en la que aprendí y tuve el placer de compartir estudios muy importantes con gente muy importante de la radio. Claro. Yo creo que la clave, lo decía al principio un poco de avance, es querer contar cosas. Escribir es una base muy importante. Leer, por supuesto, antes que escribir. Saber contar las cosas de la forma más clara, más sencilla posible, con lo que llamamos la economía del lenguaje. Hay que contar las cosas muy cercanas, que es como comunicarnos tanto en radio como en televisión. Quizá en la prensa escrita, quizá engolarte un poco más, contarlo de forma clara, pero te puedes hacer, por decirlo de alguna manera, más literatura. Fundamental es saber resumir lo que estás viendo con cuatro ideas muy, muy precisas para que la gente te entienda. Quizá, bueno, sí me encontré con gente que me dejaba buenos consejos, pero me echas en falta que alguien te avise en este medio, porque a veces entras enamorado del medio, de la radio, de la tele, también por cierto deseo de tener una resonancia pública. Alguien debe avisar que podemos seguir siendo anónimos, que no hay que venirse arriba porque un programa triunfe, que no eres más que nadie. Lo podemos resumir con la palabra humildad y sencillez. Si tú trabajas así, ese es el mejor consejo, desde luego, que puedes tener. Es algo, como todo, que se puede entrenar, que se puede aprender. Las tendencias han marcado en las últimas décadas, han estado unos cambios muy importantes. Cuando yo empecé, como te decía, en los años 80, vamos a poner, por no dar más detalles. En los años 80, efectivamente, la tendencia de los locutores de radio era tener una voz encolada y trabajar mucho la vocalización. Actuar de una manera un poco más postiza, con un poco más de postureo, que decís ahora también mucho. Pero es verdad que todo eso ha cambiado. Ahora tú escuchas en la tele o en la radio voces muy diversas. Hay que tener tu sello personal. Tu voz no es ni mejor ni peor que la mía. Es la tuya, es diferente. Tú tienes que aprovechar esos valores, esa forma de comunicarte. Entonces, no hace falta tener una voz perfecta. Se puede entrenar. Incluso, y te pongo como ejemplo, yo, después de tantos años haciendo radio, cumplí un sueño que tenía, que era convertirme en locutor o en narrador, mejor dicho, de audiolibros, de podcast, de audiolibros, que ahora también están subiendo como la espuma. Y aprendí muchísimas cosas que a mí se me habían escapado durante años. De cómo preparar la voz, de cómo calentar las cuerdas vocales. Y no, no es imprescindible tener la mejor voz del mundo. Hay que tener tu voz, que es diferente, pero, insisto, siempre guardando tu sello personal. A ver, lo importante también es tener bastante registro. Saber con quién hablas, con quién estás hablando. Tener empatía con quién estás entrevistando. Saber a quién te diriges. No es lo mismo que yo aquí en este plató hago una entrevista al presidente de la comunidad autónoma que a un deportista, aunque siempre cordialidad, educación, pero sabiendo los términos que tienes que utilizar en cada momento. Por tanto, sí cambia. Seguramente yo no hablo exactamente igual, aunque sí muy parecido. Hace un ratito que he estado comiendo con unos amigos. Seguramente no hablo igual que aquí cuando estoy hablando contigo, que intento que todo sea mucho más claro. Con todo y con eso, igual que te está pasando a ti. Yo aquí no tengo ningún guión y te estoy contando las cosas como sale. Entonces, ¿lo da la práctica? Sí, lo da la práctica. Muchas horas de vuelo como los pilotos, muchas horas de micrófono, mucho vocabulario. Aunque insisto, no por tener más vocabulario, por ser más pedante, vas a llegar mejor. Puedes utilizar palabras muy comunes, como yo estoy utilizando, pero comunicar y contar las cosas. Yo tengo una apuesta, un tweet fijado en mi Twitter, que es, si tú me dices radio, lo dejo todo. Porque a mí la radio me enamoró. Estoy en la tele y me gusta. Pero la radio, cualquier proyecto que me ofrezcan de radio, me hará que me siente delante de un micrófono. Y eso me define muy bien. Y personalmente te diría que hay otra frase que también en cierta ocasión escribí, que era no se alcanzan los sueños que no persigues. Y eso, cuando eres joven, te viene muy bien. Si tú tienes un sueño, se esfumará y no se cumplirá si dejas de perseguirlo. Y yo tengo ya unos años, me voy acercando más a los 60 que a los 50, y te puedo decir que he seguido cumpliendo sueños a base de esfuerzo, de constancia y de seguir creyendo en ti y en lo que haces.